¿Qué es el razonamiento que tienen ahora mismo en Genova 13? ¿Cuál es la explicación que dan a haber concedido todo esto a la izquierda? Es que, insisto, con nosotros no hablan, no hay conversaciones. Entonces, ellos, por lo que veo, se están filtrando ahora que habían intentado llegar a algún tipo de acuerdo con nosotros. Es que encima mienten sobre esto, no ha habido ningún intento. Entonces, tendrán que explicar el Partido Popular a sus votantes por qué va de la mano y aplauden las comisiones como estaban ayer, aplaudiendo. Aquello parecía una asamblea del Partido Comunista chino. El PP, el PSOE, todos los golpistas aplaudiendo las mesas constituidas. Y ahí los únicos que no aplaudíamos éramos los de Vox. Pues tendrá que explicarlo a sus votantes.